¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy Bill Rockstar nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears 5 Después de un buen tiempo de no haber compartido nada de la campaña de Gears 5, continuamos Ya tenemos una buena lacto, perdón, para poderles compartir todo el siguiente capítulo que vamos a continuar Que son circuititos más sucios, que es en el acto 2 Y vamos a ver cómo nos va en esta pequeña campaña, bueno más que pequeña campaña, pequeño pedazo de la campaña Ya que pues como ya había dicho antes, la campaña está muy extensa, así que vamos a continuar a donde quedamos ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¿Lo ves? ¡Bien! Mira, esa debe ser la torre de radio de Cadar Así que el laboratorio está cerca, vamos Bien, pues continuamos chicos ¿Sabes? No tienes que decir la verdad Como les decía yo antes, esto fue, bueno el capítulo anterior si no lo vieron Ok, espérame Espérame, espérame, espérame Como antes de continuar, como ya les decía yo antes, voy a hacer lo posible de no hablar mucho cuando se trate de diálogos Para entender obviamente porque para mí todavía es nuevo esto, no, no, no hay este, no estoy formalizado con eso No me he expoliado mucho, me he expoliado un poco con algo, pero pues para los que no saben ni los que siguen viendo mis videos Que yo sé que al menos somos poquitos de los que están siguiendo videos y aún siguen sin ver la campaña Pues no voy a expoliar nada, pero como les dije, voy a tratar de estar callado o tratar de escuchar los diálogos para que intentamos lo que se viene al futuro de esta campaña ¿Vale? Pues vamos a darle y como les dije, esto fue después de que abrimos en el hielo Si no vieron el video anterior, se los voy a dejar ahí, este, enlazado para que chequen el video de la campaña anterior Si no es que no lo han visto, así que continuamos La reina Mira 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 ¡Salta mi cabeza! Oye, oye No es nada Muy bien, lo encontramos Oye Vamos, solo hay que averiguar cómo entrar ¿Dónde es la...? Oye Ay, mierda Puta, rayo de seguridad Es como en... Como en Gears 2, ¿no? No podremos entrar ¡Ay! ¡No con el cuidado! ¡Uf! 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 Es como en Gears 2, con sus torretas de láseres A ver Continuamos acá Un generador ¿Llego? ¿Qué hago? Usted ha acceso a la instalación ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, si no era, ¿verdad? La trampa de descarga, la cámara Ah, vaya Ahí está Bien Mierda Todavía nos faltan Debe haber otro generador Vamos a continuar Supongo A ver Corre, 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 corre Uy Encontré el otro Es igualito a Gears 2 Tiene que uno hay que pasar rápido antes de que uno lo asesine A ver Vamos Esta es la torrecita La Para descargas, perdón Ya está Está bien Funcionó Un componente ¿Listos para obtener respuestas? Más que lista Espero que este video se grabe chido Si no voy a tener que optar por hacer el directo Porque Últimamente hemos estado grabando bien los videos No les preocupaba que los encontraran Sin depósito de envío falso ni fachado A ver Listo Es como una entrada, ¿no? Como una llave ¿Qué es eso de ahí? Es como hielo Muy bien Sangre Me atrapó Todo ese ruido Por un pinchazo Tengo manos sensibles, ¿sí? Se necesita la identificación para entrar Se les ha negado la entrada Buen día ¿Qué? Niles ¿Eres tú? Necesitan una identificación válida para acceder Identificación válida Oye, lo puedes intentar Pero dolerá más de lo que piensas ¿Qué? ¿Qué? Es el más cabrón ¿Y este güey? Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Si gustan Si que la música de fondo La música de fondo es como de Jeff Ward 2 ¿De verdad solicitas una explicación? Creo que prefiero a ese y sus disparates en lugar de esta lata crítica Ah, veo que conocieron a mi constructo enormemente inferior en New Hope Por aquí, por favor ¿Pero qué demonios? Está el agua aquí Cielos Al parecer hay unos inyectores criogénicos disfuncionales Debe haber un error en el sistema ¿En serio? Claro, no podemos continuar hasta desactivar esos inyectores criogénicos ¿Les importaría? ¿Dónde? Quizá los inyectores criogénicos funcionan como las torretas Busquemos el generador Hmm, generador Vienen siendo como las mismas cosas que electrocutamos con estas mierdas de descarga, ¿no? ¿Cuántos? ¿Pero qué chingas quieren esto? Ok, aquí está la entrada Ya está Mira, otro componente Bien, vamos Bien No sé cuántos componentes llevemos Luego los voy a implementar a Jack Ay, qué huevo Se los agarraron en plena acción Ok, aquí estamos abriendo la puerta Y aquí está el generador A ver Jack, haz lo tuyo Pues ya Funcionó ¿Y ahora? Entonces volvamos con este pedazo de basura Peso de basura Consola de laboratorio Pues bien Vamos a regresar con ese Con esa chatarra Ya sigue Ya quizás Hace tiempo que quiero reiniciar esos inyectores criogénicos Pero pues como nadie llegó hasta acá abajo ¿Quién? Más que nosotros Podemos hacer el chico de trabajo Los Sayers, ¿no? Miren, son los Sayers Wow Miles Qué culeros No sabes cuánto quiero que expliques esto Ah, solo son los restos de un antiguo accidente industrial De estos tanques Son iguales que los de New Hope Sí Los noté Ah, sí En un inicio Mi trabajo allá era curar a los niños con pulmón Pero se convirtió en algo mucho más significativo La CGO quería medicina Yo les di dioses Ah, sí Cosa del pasado Otro componente Ya está Ah, aquí hay un documento Vamos a ver qué es esto Análisis del sujeto UL-119-2 Dice Sigue siendo nuestro espécimen más fuerte físicamente Pues ha sobrevivido que todos los híbridos Desarrollados con células madres ebrionarias Sigo sin entender bien la causa Y aún me intriga el vínculo que parecía haber desarrollado con EUV-119-9 Esta poderosa bestia matriarcal puede calmarse de la nada Con solo una mirada El doctor Torres desarrolló un módulo de contención para la UL-119-2 Cree que el suspenderla en el fluido criptocromático Podría acrecentar el vínculo psicomanético Que parece tener con EUV-119-184-9 Tengo mis dudas pero no me cierro de todo a su fantasía teórica Doctor Nalizanzo Experimentos y más experimentos Ya vamos ya vamos Tranquis Solo estoy aquí echando el ojo acá A ver si encontramos otra cosilla interesante Ya que aquí se viene puro misterio Pobres vatos Vamos Por aquí por favor Más Y cuando la CGO los canceló ¿Por qué vinieron hasta aquí? Nuestra familia necesitaba un lugar donde seguir trabajando tranquila No podemos pasar acá Sí, sí puedo Estoy totalmente seguro de que no tienes permiso para acceder a esa información No puedo pasar acá No Pensé que habría algo aquí escondido pero No, no hay nada No mames, qué pedo Es que fueron compilados No puedo hacer la integridad de mi recorrido Casi nunca hago esto Vámonos La siguiente área es fascinante Oh, qué pedo Es otro no Está lleno de fracasos Estos son algunos de nuestros especímenes más A la madre Y este éxito del que hablas ¿Cómo lo lograron? Fue con la hija de uno de los mineros Era inmune al envejecimiento y a las enfermedades La criamos como una de las nuestras Qué culeros Vamos a continuar Estas madres ya ni viven No puedo disparar Así que No pasa nada No hay nada aquí con estos juguetes No creo que despierten Y nos ataquen Como a los aires de Just War 2 O quién sabe Otro componente Voy a ver si puedo Si son tan amables No los puedo dejar andar por ahí Sin super Aguanta, aguanta Vamos a ver si podemos Poder Mejorar algo A ver Aquí Cinco Ocho A la madre Ok, ok, ok Nueve Cuatro ¿Qué es esto? Núcleo Síguilo Mejoramos este, ¿no? Vamos a mejorar Aguantemente Tenemos 57 componentes Perfecto Vamos a mejorar este Ya está Vamos a ver ¿Qué otro más? Algo que sean de poquitos Para ir mejorando poco a poco A ver Mejorar No, 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 no Mejorar A ver Ya está Vamos a poner este Ya está mejorado Este ¿Qué le falta, no? Vamos a ver Mejoramos Conmoción Listo Este ya no lo puedo desbloquear Así que Ya llegó al máximo El apoyo Vamos a ver este Mejoras Listo Ah, tenemos todavía Muchísimos Para mejorar Este Síguilo Mejoramos Bien ¿Qué otro podemos mejorar? Este es de 7, ¿no? Mejoramos Ya Ya está al máximo, ¿no? Creo que ya está al máximo este A ver Sí, ya Ya está al máximo Vamos a ver este Este te le falta Vamos a mejorar este Bien A ver este Mejoramos Este sí le falta un chingo, ¿eh? Condensor mejorado Ya no nos queda mucho Así que vamos a mejorar El más bajito que tengamos Sería este, creo, ¿no? Vamos a ver Mejoramos Ahí, güey Este Creo que sería el último, ¿no? Ya nada más tenemos tres componentes Esto no nos alcanza para nada más Ok, ya está Bien, continuamos Perdonen por la tardanza Pero sé que mejor Ahorita que ya Supongo que Aquí ya viene Lo más fuerte Que creo que es la Berserker Como dicen aquí La matriarca ¿Qué es eso? ¿Qué es? Bueno Los Sayers Enfermaron Quedaron estériles Un problema por razones obvias Los Locust Eran diferentes Altamente controlables Los soldados perfectos Y por suerte Podían reproducirse ¿En qué son diferentes? Sus células Los hijos De los mineros De inmunción Proporcionaron Un repositorio genético Maravilloso Al igual que Las criaturas nativas De la hondonada ¿Y toda la investigación genética Está aquí? Por supuesto Mierda Oye, Jack, Jack Ven Necesito que descargues Todo en este terminal ¿Por qué dejaría a Nils Que descargaran todos No quiero saber Qué significan Los nombres De estos archivos Pero Cuando se hizo evidente El alcance De la inmunidad genética De los hijos A la emulsión Nuestro trabajo Comenzó a dispararse D-872 Creo que ya conozco Por favor Ah, es la niña, ¿no? Esa de ahí Es Mirra O como la llaman ustedes La reina Mirra La reina Mirra ¿La cruzaron con los Cyrus? Eso sería espantoso Pero sus células madre Sirvieron para complementar El ADN de los Cyrus Pero subestimamos muchas cosas Como el fuerte instinto maternal De la joven Mirra Adivinaré Hizo que sus hijos Los masacraran a todos No, no, no Bueno, sí Cálmate Pero se refería A sus sentimientos maternos Hacia su hija La pequeña reina Tu madre Su mamá ¿Qué? No manches Mientes En absoluto Tu madre nació aquí Y nos fue arrebatada Por el débil de su padre Eso fue lo que causó La desafortunada rebelión De Mirra ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones Que aún no comprendes Ey ¿Qué está pasando? Si se entera Te matará Todos lo harán Oh, la escena La escena del trailer Oye, oye ¿Qué estás? Porque viniste conmigo ¿Qué te dijo J.D.? Kate, no voy a hacerte daño ¿No? Quizá deberías O quizá debería yo Sin duda Eso rompería tu vínculo Con los locusts ¡Ya cierra la boca! No dejaré que me hagan Lo que le hicieron a mi madre ¿Tu madre? ¿Y qué le hicieron a tu madre? La cambiaron En la colmena Eso la mató Yo la maté Pero ese es el proceso Que les permite aprender Crecer Sin reina se quedan Sin guía ¿Lo ves? ¿Lo ves? Soy un arma No Tú no En el pueblo Cuando estaba dentro del raptor Los estaba controlando ¿Qué? Creo que yo maté a Oscar Espera ¿Tú crees? ¿O lo hiciste? No lo sé No lo sé Solo Quiero sacármelo de la cabeza Quiero que pare Está bien ¡Wow! Tú vas a detenerlo ¿Y si no? Borraremos tu memoria Y destruiremos cada archivo De tu preciada investigación Siendo así Permítanme ayudarles ¿Y se supone que simplemente confiamos en ti? Pueden confiar o desconfiar De quien gusten Pero respóndeme a esto Oh Mi algo tirado ¿Ella puso resistencia? Por supuesto que sí Eso me temía La joven Mirra No necesitaba una incorporación tan dura Dice Toré las intenciones Indecordosas del Dr. Torres Con SW Principalmente porque esperaba Que su cohesión Diera como resultado Un hijo Y así fue 872-3 Bueno ¿Mirra sabía dónde la llevó? Le dije a Mirra Que Reina falleció En el intento de fuga Supuse que eso Acabaría con el asunto Hice un mal cálculo Ok Dice Me ahorraré las frías Denominaciones médicas Ya que Mirra Aprobó a mi colega Y colaboradora En todos los sentidos Su cooperación Desinteresada Me hizo muy feliz Pero no tanto Como el hecho De que la hija de Mirra Heredara su constelación Genómica Única Aún no sé Lo que esto significa Pero prueba De que lo que cree Es sorprendentemente Heredable Todo laboratorio Adora a la pequeña reina Solo el Dr. Torres Parece tener Sentimientos encontrados Sospecho Que esté celoso De la atención Que recibe su hija especial Dr. Nalizanzo Bien Pues continuamos Pues la campaña Si está algo Algo interesante Hay cositas Que Como que te tenían Un poco Este En duda ¿No? Aquí ya están aclarando Ciertas cosillas Bien Continuamos Yo pensé Que en esa escena Donde la apuntó Con la pistola De él Si iba No sé A chingárselo Porque ya estaba Abominado Por Mirra O algo así Pero no Ya veo que fue un Pero parece que tenemos Otra avería Quizá puedas Encargarse Carajo Bien Yo pensé que Que era este ¿Cómo se llama? No puedo decir esta madre ¿Verdad? No Uy wey Este sí es un locus ¿No? Sí Creí que esta madre Era este ¿Cómo se llama? Ay wey Y congela ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Que no está Ni un ordenador Ni un este Fuente de energía ¿No? Creo que lo más Fiable sería Poner el del De la cura ¿No? Vamos a ver Déjame poner Cambiar esto El de la cura ¿No? Esta ¿Cómo la coloco? ¿Cómo lo cambio? Oh ya Ya, ya La equipe Vamos a utilizar Es otra que cargue Esta madre A ver Ya está Pusemos Corre, corre, corre Corre Ahí está Aquí hay otra De estas madres Ajá Aquí Listo Su amiguito es bastante útil Cuidado pedazo de basura Ya te pronuncio Si Hacen una hermosa pareja Es raro Si gustan Síganme No puedo hacer nada Voy a cambiarlo No, me voy a quedar con mi lancer Obviamente ¿Qué hay más acá? Nada Continuamos Debo irme de este lado Si encontramos algo Interesante Tengo que Agarrar Ese documento O algo Un arma Pero nada Nada más nos engaña No, me voy a dejar No, me voy a dejar Siento curiosidad ¿Cómo es que el trabajo De toda tu vida Se vuelve en tu contra? Prefiero verlo De manera diferente Los locusts Anhelaban la independencia Mira les mostró El camino Siempre me he sentido Orgulloso De tu abuela Aún hoy ¿Qué demonios Es esa cosa? La matriarca Fue creada A partir de las células Madre de tu abuela Y el ADN De los AIR Mejoró la habilidad De Mira Para comunicarse Con los locusts ¿Pero por qué Matriarca? Este dispositivo Fue con el que Mira aprendió A controlar su poder Pero también Podemos usarlo Para cortar su enlace Si así lo deseas ¿Cómo funciona? Afectando ligeramente Tu cerebro ¿Cómo que afectándole El cerebro un poco? Su conexión Con los locusts Se basa en un algoritmo Genético En su lóbulo temporal Alterar eso requiere Anestesia Podría decirse Suena a una lobotomía Una lobotomía Es muy invasiva Esto es dirigido Mientras trabajo La matriarca Guiará tu mente Sin que lo notes Hacia donde debe ir Bueno, muy bien Suena muy falso No harás esto No confío No confío en que pueda Entonces vigílalo Pero tengo que hacerlo Estoy perdiendo el control No lastimaré a nadie más ¿Entendido? Entendido Bueno, eso sí Pero yo creo que le llaman matriarca Porque es la primera berserker ¿No? O sea ¿Por qué pusieron matriarca si es una berserker? Yo así si no lo entiendo Si alguien sabe En forma En forma Bien así Porque necesito de las berserker Que son hembras Haré que sea lo menos doloroso posible Más te vale Vámonos Esa es parte del También del trailer Promocional de Year 5 Esa parte está un poquito Muy cabrona A ver Bueno, mira Aquí sí De esa parte está La matriarca O sea Con eso Controlará Sus Poderes O sea De Mirra Heredados Heredados por Esta Kate O sea Este es el experimento Que está Afrontando Lo Como Están 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 Oye, ¿ella está bien? O sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué chingada está pasando? ¡Ah! ¡Mirra! Ah, no, ¿sí es Mirra o...? ¿Sí es, no? No, si es Mirra, qué verga va a ser reina, güey, es Mirra. ¿Ah, si es reina, cabrón? Es que era Mirra. Es que... No, ya ni sé distinguirla, no. ¡Ay, Niles! ¡Niles! ¿A dónde vas? Verga, güey. ¡No! ¡Defende! ¡Mierda! ¡Jack, ven aquí y dispárale a esto! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Cate! ¡Cate! ¿Está viva? ¿Entonces sí es su mamá? Entiendo O sea, físicamente sí es su mamá Físicamente sí es su mamá Pero la mente ya la tiene de mirra, ¿no? O sea, ya está como poseída No parece que le querían hacer lo mismo con Kate Pero no pueden Ok, ¿qué vamos a hacer? Y alguien cerró ahí, cabrón Maldito Oh, y me quitaron mis armas, ¿qué pedo? Te mataré, maldición No creo que él pueda oírnos No me importa Iniciando bloqueo criogénico Salgan de laboratorio De inmediato Eh No, perfecto, ya sabía Algo tenía que ser esta madre Uy Ok Aquí hay algo ¿Es nice? No, mamá Esa madre Ya debe estar Esa ceniza Aprobada Bloqueo criogénico terminado Esto no fue un accidente industrial Congeló todo este lugar Junto antes de desangrarse Hasta nunca, maldito De él La matriarca Se cayó Verga, güey Busquemos a Niles Vamos Bien Liberar a la matriarca fue Imprudente Morirás Lo que significa Que nunca presenciarás La grandeza de tu madre Transfigurada Te mataré, Niles Ayúdame con esto ¿Qué? ¿Quieres decirme De qué diablos está hablando Niles? Después Cuando nos hayamos encargado De Niles Voy a llevarme esto Por si acaso Todo niño necesita Un compañero de juegos Que se diviertan Maldito Ya empezar a Sontar a los locos Lo veo Lo veo Maldita sea Eliminémoslos Sale granado De fragmentación Ala A ver Una ejecución Con esta madre A ver Oh, es la misma Del A su pinche madre Es la misma Que la de Sale granado De fragmentación La del mazo De esos De los Pinches guardianes A ver Vamos a desactivar Esa madre ¿No? A ver Es que me han dieron Pura pinche pistola Tengo que acercarme Para robar un arma La puta De mierda Cabrón Cuidado Más locos Puta madre Ya no tengo Granada Me lleva La chingada Aquí hay una escopeta Perfecto De mierda Cabrón Acá Ahí aparece El pichetubo Enemigo localizado Pues De lo que no te das cuenta Como ninguno De ustedes Es que mis hijos Nunca morirán Fueron diseñados Para resistir Conflictos Generacionales Pueden retirarse Pueden hibernar Pero no siempre Regresarán Nos encargamos De eso Van a cogelar Cabrón Puta madre Necesito O bueno Bueno mal Que tengo De la cura Hice bien En mejorar Todas estas madres Creo que aquí Cambio la pista Ahí voy Voy a cambiar Voy a agarrar municiones A ver Ay dios mío Vamos a ver Enemigo marcado Bien Uno menos Muerto Y de granadas Son de las De las que salían En G-Sugar 4 Las pinches nativas Ahí estamos al full De escopeta Más municiones Ya está al full Para la pistolita ¿No? Ya Aquí estamos Ahí voy Ya está ¿Dónde es La salida aquí? Sí Aquí está Aquí está Está atorada Debe haber Una forma De abrirla Una forma De abrir la puerta ¿Y ahora dónde? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde se? ¿Dónde está la pinche? Aquí hay otra entrada Arriba ¿No? Pero es que Aquí está A ver Clávate El pinche hielo ¿Qué? Tienen más Bocos Manténlos a raya Shit Oye Jack Apresúrate con esto Ojos en el blanco Muerto Tienen saliendo Tengo granadas Pero no me puedo Utilizarlas Bien Pero no podemos Irnos todavía No voy a dejar Estas cosas con vida Bien Acabemos con ellos A ver Chételos Chételos Yo te ayudo Pasaron a mi Jack Bueno Bueno ya Ya está vivo Mierda Muerto Muerto Tal cabrón Uff Nomás Como salen Los mato Chinga No aguantan nada Obviamente Pues igual No está en un nivel Elevado Y difícil Está en un nivel Normal Está derribado Muerto Vámonos Vamos a la puta Ya caí cabrón No mames Listo Ya está Vámonos Estos ya eran locos Desarrolladísimos Ya están Pues más Este Listos para la batalla No eran como los Sires Que estaban apenas Ay no ¿Qué es esto? La matriarca Ay güey Ay mierda Esas cosas me dan Alá Su puta madre Se pone bien rudo esto Uy güey Estaba yo caer Es mejor que no sepas ¿Dónde diablos Está Niles? ¿Dónde está ese cabrón? Dios mío Parece que alguien Despertó a mis Sires De su larga Hibernación Y me pregunto ¿Quién sería? Del prepárate Ay güey Estos cabrón Me cagan Hijo Yo traje Mi torreta De nieve Maldita sea De cerca Son aún más feos Vámonos Pero Pisa abajo Oh Hace mucho Que mis Sires No son libres Bien Ya 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 está Estos están chidos Estos de choque Están chidos Sí sirven Bueno Sí apoya Vámonos Oh Mierda Estos son Mínculeros Te agarran Y Su puta madre Son Un chingo Hubiera agarrado Ese maldito Entonces sigamos Tras Niles Vamos Oye Niles Aquí vamos No creo que él puede Escucharte No me importa A ver Es que rápido Corrió ese pinche enano No Nuestra pinche máquina De ver Se escondió Ay No puede ser Ah Que son ciegas ¿No? Que no pueden ver Hasta más Nos puede oler ¿No? Y el ruido Yo voy a agarrar una torta De estos No sé No Del Masajer Eh ¿Por qué no? Mierda Atribuo A ver ¿A qué hora Vean? Estás ahí parada Como güey No Se liberaron ¡Ajá! Atacan A lanzando A la 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 Laboratorio Despejado Continuemos Bien Ya está El interés De mis Ayers En la Autoconservación Siempre fue Escaso Pero les aseguro Que no tendrán Escapatoria De la Matriarca Matriarca Yo no entiendo Por qué le dijeron Así ¿Fue un mal traducido? ¿O es porque Esta fue la primera Berserker Que crearon? Que dice que Desde ahí Esta Disquematriarca Fue la que Hacía que Controlara Sus poderes La reina Mirra O sea que En sus inicios ¿No? Y pues Si está muy Muy raro Que le hayan Cambiado el nombre Cuando nosotros Conocemos Desde Jirzo War Uno Que es una Berserker Parece que se fue Por aquí Si le disparó ¿No? Me acuerdo que Le dio un tiro El de él Aquí ya pasamos ¿No? Creo que ya pasamos Por aquí Yo no me acuerdo ¿A dónde debemos Atraparlo? Sigamos su rastro Puta madre Me equivoqué Aquí ya habíamos pasado No me acuerdo Por dónde Verga se me Es la salida Creo que Pues supongo Que tiene que ser Por acá ¿No? O sea A ver Ok Aquí 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 Hijo de la chingada A ver Chingada Verga A ver Dos granadas Perfecto Ok Esto Me huele Un poco extraño Si hay Armas Y municiones Porque se ve Que algo feo Se viene O se va a poner Detrás de ti Niles Lo he hecho No se puede Deshacer Este planeta Ahora les pertenece Te dije Que te atraparía Cuidado A la verga A ver Ah vaya Lo chingaron Y luego No le hago nada Ay wey Corre 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 Ah En su espalda No wey Puta madre Wey Me lleva la chingada A ver Otra vez Ya veo que en su espalda Tiene algo Bueno Como ahorita lo acabo de decir De él Cuidado No se cuanto Puede ver El puto video Que se te iba a recortar Nada más En la parte Donde la Llega ya Pasar Y por si Hasta ahora Llevamos como Cinco Cinco reintentos Creo Lleva la chingada Se tuve que Tener la charma No wey Estoy jugando Campaña Pero no puedo Para otra Uff Oye Vámonos Dispárenle atrás Vámonos 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 Carajo Vámonos 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 Para acá Ven 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 para acá Uff Uy Ahí está Ya 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 OOOH Jacksynle está haciendo daño Con esa madre No ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Me lleva la chingada Uff Voy a agarrar municiones Oh, me lleva la chingada No, 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 no Voy a agarrar municiones No hay que apresurarnos todavía Tranquilos Poco a poco Cuidado, cuidado Vente para acá Vamos, tío ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Ay, güey ¿Qué traspasó esa madre? Puta, ni una cayó Ahí está Párale, güey Párale, párale Uy, mierda ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No! A ver, ¿dónde estás? Ahí estás, ahí estás Ya no puedo localizarte Ahí estás Ok, ya vamos a la mitad otra vez Espero que puto de él no se me muera, cabrón ¿Qué bajaron? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? ¡No! ¡Uy! Yo pensé que sí me iba a alcanzar ¡No! ¿Qué pedo en chino de esa puta lances, güey? ¡No! 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 ¡Uf! ¡La puta, güey! ¡Qué puta madre! ¡Me atanto! ¡Uf! ¡No! 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 Ya menos lo matamos Ya menos lo matamos Ya menos lo matamos Ya menos lo matamos Ok, tranquilo Tranquilo Vamos a poner esto acá ¡No! ¡Uf! ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Puta! ¡Uy! ¡Puta, güey! Listo, agarré municiones No tengo munición ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No hay que cagarlo! ¡No hay que cagarlo! ¡Qué pinche de la mierda! ¡Qué pachino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! Falta poquito, falta poquito ¡Ay, no mami! ¡Ya casi la cago! Falta poquito Falta poquito ¡Ya menos la pasamos! ¡Ah, no! ¡Indiotas! ¡Viste el pello esquivar! ¡Bala! ¡No hay que cagar! ¡Ahí está! ¡Viste ya! ¡Con esto te tengo que ganar! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mames, cabrón! ¡Cuánto aguantas! ¡Oh, no! ¡No! ¡Uf! ¡Ok! ¡Muérate, vergas! ¡Muérate, muérate, muérate! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡No mames, cabrón! Necesitamos el plan anterior Mataste a la matriarca ¡No mames, cabrón! ¡Costó un huevo! Venimos aquí para mejorar las cosas Pero Las empeoré ¿Y estás segura de que lo que viste fue real? Fue real Bien, entonces puede que No sé Nos ayude, tal vez Lo haría Si pudiera Pero ella ya no es mi madre ¿Y quién es? Mirra Una abuela, papá Su reina Bueno, sí, su reina Pero Vamos, hay que salir Como influenciada por Mirra Al ojo se ve a leguas Que es Mirra No por la voz Sino que pues desde un principio Ya fue Desde que fue capturada De Jisoo War 4 Ya sabía que ya estaba Teniendo este Pues indicios de que ya estaba Haciendo parte de los del enjambre Bueno A la madre Llevamos una hora Bueno que voy a cortar el video Donde pasamos Otro plan No, necesitamos el viejo plan Y el martillo del alba Ay, gracias Dios Nos gusta tiempo ¿Por el juego está cortando la escena? ¿Necesitan transporte? ¿Cómo nos encontraron? ¿Crees que te daría un dispositivo tecnológico único Que no pudiera rastrear hasta el centro del planeta? Sí, sí, ya Y hablando de cosas únicas Ayúdenme a conectar el esquife ¿Encontraron lo que buscaban? Sí Ahora hay que matarlo No Ella está Ya sabes ¿Está bien? Pues no Te tengo una pregunta ¿En cuánto tiempo se activaría el martillo del alba? Curioso que preguntes La información que encontraste hace meses sobre la URI ¿Sí? Es interesante ¿Qué tanto? Ya lo verás Y es una suerte que tenga un contacto en la URI Mmm, Padu, ¿qué? Vamos a casa, Sam Entendido, Sura ¡Ay, Dios mío! Uy, ve ¿Ya habrá acabado el capítulo? ¿O seguirá todavía? Ay, que me tardé una pinche hora Oh, sí Espaduk Espaduk, ¿no? Sí Ok Aquí lo dejamos, chicos Vamos a ver el siguiente capítulo Así que los espero, chavos ¿Vale? ¿Alguien? Si